Se ha convertido en todo un referente en su estilo y es que Henry Méndez ha hecho bailar a medio mundo con temas tan conocidos como este. El cantante dominicano se encuentra en nuestro país donde ha presentado su gira Dale Mambo. Todas las ganas del mundo porque yo creo que cuando un artista tiene la oportunidad de poder presentar sus canciones, su álbum, de una manera multitudinaria, evidentemente es motivo de alegría y de progresión que se suele decir. Aunque mezcla como pocos los géneros de reggaetón y house, el cantante también quiere que se lo conozca por su vena más acústica y romántica. Eso sí, cuando le preguntamos por su canción preferida, esto es lo que nos dice. Bueno, sin duda alguna mi canción preferida de todas las que he compuesto por el significado que ella conlleva y en la época en que la hice es la de mi reina. Lleva un significado, un sentimiento muy real de todo lo que estaba pasando en esa época en mi vida. Henry Méndez se encuentra en el momento más especial de su carrera profesional. El éxito consagrado con el DJ José de Rico le ha abierto las puertas a nuevas colaboraciones. Una de las más esperadas es el dueto que grabará con la actriz y cantante mexicana Dulce María. Y luego pregunté a mi gente, a mi vida, a mis seguidores, a mis fans, digo, ¿con quién le gustaría que colaborases? Empezaron a salir un baile de nombres y el que tomó más fuerza fue el de Dulce María. De hecho, también le gustaría hacer alguna colaboración con Enrique Iglesias o Juan Magán. Y aunque ha cumplido su sueño de triunfar en la música, el próximo reto de Henry Méndez es el de consagrarse en el mercado americano. Precisamente allí parará su gira después de delitar a su público español con su nuevo trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!